Cabe recordar que hay una diferencia entre la propuesta del PRI y la propuesta de nuestra, del movimiento contra el placaso. ¿Cuál es esa diferencia? Una es que el PRI no toca el tema del refrendo. Nosotros consideramos que el refrendo es uno de los más caros aquí en Durango y que por lo tanto se debe disminuir. Entonces el caso de la iniciativa del PRI no toca el tema del refrendo. Otra de las diferencias con la iniciativa del PRI es que ellos para eliminar la tenencia a las personas pues les imponen una serie de requisitos que prácticamente muchos de ellos son incumplibles o dejaría a la mayoría de la población fuera de este beneficio. Como es precisamente, ahora como cuáles son los impedimentos que pone la iniciativa del PRI. que el vehículo lo hayas comprado en Durango, que no tengas ningún adeudo con el gobierno del Estado. Es decir, cosas que realmente son incumplibles y que en todo caso aparece como una tomada de pelo. ¿Qué es lo que se llama la iniciativa del PRI? ¡Gracias! ¡Gracias!